En un mundo donde la justicia es ciega y los culpables quedan libres Quiero encomendarte una misión, hacer lo que el sistema no puede Tu misión es capturar a toda esa escoria Borrutos, asesinos ¿Qué hago cuando los atrapé? Yo me encargo de eso Buena suerte Tenemos otra misión No podemos equivocarnos Si cualquiera de los miembros de su equipo es capturado o herido Negaré cualquier conocimiento del asunto Nos esperamos que mañana llega un cargamento de cuatro cajas A las 16 horas Ese será nuestro acceso ¿Estás dispuesto a enfrentar la oscuridad que corrompe nuestras calles? Será una sed Bronco y toda la hermandad no caerán sin luchar La hermandad no muere Y ustedes sí Y yo soy la hermandad La batalla por la justicia alcanzará su punto máximo Puedo confiar en tu equipo Peor que no lo sepas ¿Qué pasa con el paquete? Ese no es el paquete, idiota El paquete era el hombre de los celulares No, 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 a mí me dijeron El hombre de los celulares tiene un paquete Y aquí está Ah, no, pues mucho gusto González Te tienes que mojar Porque si se moja más él Se encoge Si se juntan los dos Tenemos una bomba Bu Todos para uno Y uno para todos Destruiremos a toda la hermandad Gracias por ver el video